es que tenemos en cuenta las situaciones del mundo real que pueden joder tu plan de trading porque la realidad es que cuando aprendes de un libro de texto o de un videocurso es mucho más sencillo hacer que la estrategia de trading parezca perfecta especialmente si elegimos las oportunidades adecuadas en el mercado pero algo más complicado que solo puede hacerse con esa experiencia del mundo real es reconocer que habrá muchas instancias en las que nuestro plan de trading no funcione y uno de los ejemplos clave de ello que quiero mostraros en este vídeo son estas deviaciones esas son las excepciones de las que os hablaba mirad, estas excepciones las formamos muy a menudo si le echamos un vistazo a la mayor parte de trading que ha sucedido en este rango desde este punto hasta este punto de aquí nos pasamos 13 días y medio tradeando dentro de estas dos líneas verdes desde que volvimos a entrar en el rango hasta donde estamos ahora mismo hemos vuelto a pasar otros 24 días tradeando dentro de este rango solo hay una excepción que es de aquí a aquí en donde nos pasamos 3 días tradeando fuera de nuestras dos líneas verdes aquí nos pasamos otros 3 días tradeando fuera de nuestras líneas verdes aquí fue un día y medio y aquí atrás solo fueron unas 8 horas y luego otras 4 más o menos mi punto es que la mayoría de nuestra acción del precio al menos en cuanto al tiempo al tiempo que hemos pasado sucede entre estas dos líneas verdes pero aún así hemos tenido un número de excepciones tenemos la primera excepción que como ya os he dicho no cuenta porque el rango no estaba definido esta segunda que de hecho cuenta como 2 esta excepción, esta otra y esta es nuestra última excepción todas estas cosas podrían haberos jodido mucho y esto es lo siguiente de lo que quiero empezar a hablaros y que tenéis que tener presente si queréis tradear de una forma consistente durante este año para potencialmente aumentar realmente el balance de vuestra cuenta y es que tenéis que ser conscientes de las deviaciones aquí es donde el mercado realmente nos jode y el motivo es que si no mantenéis vuestros stop losses bastante estrechos seréis machacados por movimientos como estos puede que no seáis liquidados si no establecéis vuestros top loss puede que de hecho no lleguéis a ser liquidados y calculemoslo con esto de aquí esto es un movimiento del 6% al alta así que así que si usáis por 10 de apalancamiento vuestro punto de liquidación estará sobre un 9% desde vuestra entrada porque un 9,5% por 10 equivale a un 95% de pérdidas y ese 5% es lo que se lleva en los exchanges pero bueno volvamos al tema del vídeo estas deviaciones son las que realmente pueden jodernos y como os decía si utilizáis algo como por 10 de apalancamiento ni siquiera habríais sido liquidados de hecho porque los movimientos no son tan grandes pero esto sin duda sería algo muy incómodo y esto me parece algo a tener en mente en momentos como estos al mercado le encanta tener estas deviaciones así que si eres alguien con una alta tolerancia al riesgo alguien que puede tolerar una ridícula pérdida antes de entrar de nuevo en beneficio de hecho podría haberos ido muy bien en este rango si hubieras entrado en todas estas posiciones en largo de este rango no os habrían echado en ninguna de ellas como os decía esto como mucho habría sido una pérdida del 55% si estáis cómodos con esto y creéis que podéis aguantar esto durante dos días y medio o potencialmente incluso más de hecho habríais acabado siendo capaces de sacar algunos beneficios bastante buenos ninguno de estos movimientos os habría liquidado y en un 100% de las circunstancias que os he mostrado en esta gráfica que abarca básicamente 60 días habríais ganado dinero en absolutamente todas estas ocasiones si estáis siguiendo una estrategia como esta y de nuevo si aplicáis esto a lo largo de un horizonte de tiempo a largo plazo este es el tipo de cosas que irán sumando ninguno de estos beneficios son particularmente impresionantes por sí mismos quiero decir, solo hablamos de un 20% o un 30% podríamos decir 50 si queréis ser muy agresivos pero ninguno de estos trades tiene enormes beneficios pero al combinarlos estos son muchas cosas a nuestro favor si volvemos a esa calculadora que os mostraba y ahora como en el ejemplo que os he demostrado 6 de 7 trades habrían salido bien asumiendo que estos 6 trades han sido consecutivos lo cual no es probable pero si fuera así, si hablamos de un 30% de beneficio cada vez eso ya es un retorno de por 5 de vuestro dinero si son beneficios del 20% esto sigue siendo un retorno de 3 veces vuestro dinero y esto sucedería solo en el periodo de 45 días aproximadamente eso es genial obviamente no digo que esto sea algo que podáis hacer porque es bastante difícil hacerlo en la práctica pero esto nos muestra que si sois capaces de tragaros estas deviaciones permanecer durante un tiempo en una pérdida algo más grande de lo que la mayoría toleraría esto realmente podría salir a vuestro favor ¿es esto algo que yo haría? no y el motivo es porque todas estas deviaciones podrían haberse convertido fácilmente en grandes movimientos del mercado y podríamos perder el 100% de nuestro dinero y si esto sucede esto simplemente es una pérdida demasiado grande no tiene sentido realmente tradear así porque solo es necesaria una de esas instancias para joderla totalmente y perder todo nuestro dinero así que esta no me parece una buena idea en absoluto pero mucha otra gente ha estado haciendo esto y haciéndolo de forma exitosa así que mientras que mi trabajo aquí es deciros lo que estoy haciendo yo y lo que me parece posible también quiero mostraros que otra gente está haciendo esto y han sido capaces de hacerlo de forma exitosa e incluso gente dentro de mi grupo VIP ha estado haciendo esto desde hace mucho tiempo gente que tiene un apetito por el riesgo más grande que el mío que son capaces de digerir más riesgo de lo que yo soy capaz y a los que de hecho les se ha ido bastante bien y esto sin duda me parece algo bastante impresionante a lo que merece la pena prestar atención y ahora otra clave en la que quiero que os centréis es la dirección de la tendencia esto también es muy importante la dirección de la tendencia ha sido bajista desde hace mucho tiempo y no digo que vayamos a permanecer siendo bajistas y si estáis viendo mis vídeos recientemente sabréis que no soy particularmente bajista últimamente pero una de las claves a tener en mente es que llevamos siendo bajistas desde hace mucho tiempo y ya que estamos en una tendencia bajista podría tener sentido centrarnos generalmente en tomar posiciones en corto ya sea que esto signifique entrar en posiciones en corto más pequeñas en rangos como estos o buscar esos grandes movimientos ya os he mencionado que hay dos grandes excepciones a lo que os he dicho con estos grandes rangos de trading una excepción clave es la acción del precio como esta y otra la acción del precio como esta ya he cubierto con vosotros las deviaciones y ahora quiero cubrir esto con vosotros estos son los verdaderos movimientos del mercado si generalmente tradeáis en la dirección de la tendencia será más probable que acertéis con vuestro movimiento generalmente es más probable acertar y por tanto hacer dinero si tradeamos en la dirección de la tendencia y el motivo es que no estamos yendo en contra del flujo nuestro trabajo aquí no es cambiar la marea del mercado ni nada de eso simplemente entraremos donde parece más sencillo y donde parece que haya más probabilidad de hacer dinero eso es lo que hacemos como traders tomamos riesgos calculados siempre que sigamos un sistema lo suficientemente bueno no importa como salgan los trades individuales porque si estáis tomando buenos riesgos calculados en general es prácticamente imposible perder dinero y también prácticamente imposible no hacer dinero así que si buscáis tradear en la dirección de la tendencia generalmente esto puede funcionar a vuestro favor ahora sí ahora que hemos bajado un 70 y pico por ciento con todos los factores de los que os he estado hablando en mis vídeos recientes y no los habéis visto aseguraos de suscribiros y de mantener la campanita marcada y todo eso obviamente me siento un poco incómodo haciendo esto ahora mismo cuando ya hemos bajado un 75% si solo hubiéramos bajado digamos un 50% sería una historia diferente y podría considerar esto un poco más seriamente pero quiero decir cuánto más podemos caer potencialmente mucho más y no lo sé no estoy aquí para tener ese debate pero este es el ejemplo si nos fijamos en esto a macro escala y si ahora fuéramos a establecer un nuevo máximo más alto nuestro último máximo a macro escala es este de aquí el anterior es este y el anterior es este de aquí y si ahora conseguimos establecer un máximo que sea más alto que este de aquí así que básicamente si ahora tenemos un rally al alza y acabamos en cualquier zona básicamente por encima de esta línea de aquí eso significaría que hemos establecido un nuevo máximo más alto y que potencialmente podríamos estar empezando una tendencia alcista esta sería una genial oportunidad porque esto sería una nueva tendencia ahora mismo estamos en una tendencia bajista y si hacemos esto podríamos estar en una tendencia alcista lo que significa muchas oportunidades para hacer dinero y si nos quedamos tradeando más esa dirección generalmente como os he dicho al principio del vídeo acabaremos haciendo más dinero y es que generalmente perderemos menos dinero y ganaremos más dinero porque esa es la dirección de la tendencia y otra cosa importante es que también podréis pillar movimientos grandes si hacéis esto los grandes movimientos porque hasta ahora habíamos estado hablando de beneficios del 20-30% con estos pequeños rangos cosas muy conseguibles que van sumando pero de vez en cuando también tenemos home runs y estos home runs solo llegarán al tradear en la dirección de la tendencia asumiendo que uséis este mismo por 10 de apalancamiento lo cual generalmente no sería así porque para trades como estos normalmente reluciremos un poco el apalancamiento porque tenemos un error de margen más grande en estos trades necesitamos un stop loss más amplio para darle un poco de espacio al trade pero por este argumento digamos que estás utilizando este mismo por 10 de apalancamiento y esto resultaría en un 330% de beneficio o en otras palabras multiplicar vuestro dinero 4,3 veces lo cual de nuevo con ese balance inicial que teníamos de 10.000 dólares si conseguís hacer esto instantáneamente multiplicaríais vuestra cuenta hasta los 43.000 dólares desde esos 10.000 y ya habíais hecho un poco de interés compuesto digamos que ya habríais conseguido esos 6 beneficios del 20% seguidos y luego además lo multiplicáis por 4,3 podéis ver el poder que tiene esto de nuevo estás asumiendo que tenéis un 100% de acierto así que nadie hará esto en la vida real pero el punto sigue siendo el mismo si sos capaces de combinar estas ganancias y luego mayores conseguir uno de estos home runs ya empezamos a hablar de mucho dinero empezando con un balance de 10.000 son ganancias bastante sustanciales y por supuesto se vuelve mucho más divertido cuando ponemos números mayores 50.000 dólares se convertirían en más de medio millón de nuevo no digo que esto vaya a suceder porque necesitaríais un 100% de acierto pero lo que es realmente interesante es que no hace falta demasiado si subamos estas ganancias combinadas con estos home runs para hacer que vuestra cuenta realmente explote el motivo por el que al principio os decía que es más probable que esto funcione que entrar en una shitcoin aleatoria o en un proyecto de NFT o lo que sea es porque eso son cosas en las que básicamente arrojas tu dinero a algo y luego te sientas en tus manos esperando a que suceda algo interesante y esto puede funcionar y sin duda funcionó para mucha gente en 2021 pero ahora no estamos en ese mercado estamos en un mercado muy diferente y muy difícil esto literalmente es lo primero que os he dicho en este vídeo estamos en un mercado muy complicado y el dinero ya no sale de la nada como antes así que realmente tenemos que mejorar nuestras habilidades si queremos hacer dinero en este espacio y sé que esto no es lo que queréis oír que la gente quiere oír que hay formas sencillas de hacer dinero pero si habéis llegado tan lejos 30 minutos en este vídeo espero que estéis empezando a daros cuenta de que estos son pasos muy detallados y estrategias muy detalladas que yo estoy siguiendo no digo que vosotros también debáis hacerlo y de hecho no debéis porque soy un idiota y no sé de lo que estoy hablando pero estos son estrategias muy detalladas que tomar en estos mercados y no son particularmente fáciles son bastante simples pero no será sencillo implementarlas en el mercado de ahora en adelante y eso es exactamente lo que nos esperaríamos durante un mercado como este si empecéis a ver oportunidades que parecen más sencillas que estas quiero que empecéis a dudar si son válidas o no porque simplemente no es sencillo hacer dinero en mercados como estos alguna gente lo hará con niveles de suerte absolutamente ridículos pero yo no tengo tanta suerte y apuesto a que vosotros tampoco y por eso habéis llegado tan lejos en este vídeo sois realistas poco como yo y estáis dispuestos a aceptar que las cosas no siempre salen como a ese 0,01% de gente que tiene la suerte de escoger la moneda adecuada y que de hecho preferiríais tener algo más de control directo sobre los resultados que estáis teniendo eso es de lo que se trata este vídeo bueno y otra cosa de la que quiero hablaros que es importantísima en mercados como estos especialmente cuando estamos en estas tendencias bajistas es que generalmente veremos que nuestras altcoins caen mucho más fuerte que bitcoin quiero traeros un muy buen ejemplo desde el máximo histórico de bitcoin hasta donde nos encontramos ahora mismo esto es una caída del 75% y si lo medimos hasta nuestro mínimo absoluto el que establecimos en los 15.500 dólares esta es una caída del 77% absolutamente enorme porque según bajamos más y más el porcentaje de caída no se va volviendo sustancialmente más grande pero sigue habiendo una gran diferencia simplemente desde los 30 hasta este mínimo esto ya es una pérdida del 50% bitcoin ha tenido una caída muy fuerte pero ¿sabéis que ha caído aún más que bitcoin? exacto nuestras altcoins cojamos una aleatoria que es bastante grande como cardano si nos fijamos en cardano y miramos cuánto ha caído desde su máximo absoluto hasta su mínimo absoluto esta es una caída del 92% y esto no es solo un poco peor que ese 77% de bitcoin eso no es un 15% peor tengo que dejar este punto muy muy claro esto no es solo un 15% peor que esa pérdida del 75% de bitcoin esto es como dos veces peor incluso más ni siquiera doy hecho las cuentas pero esto es mucho peor que ese menos 77% porque cada porcentaje adicional que caemos cuando empezamos a entrar en estas pérdidas tan profundas es una enorme diferencia lo que significa que si somos capaces de aprovechar estas cosas podemos hacer mucho más dinero podemos hacer mucho más dinero si entramos en posiciones en corto en las altcoins que en bitcoin durante los mercados bajistas porque se mueven de formas mucho más extremas vosotros mismos podéis hacer las cuentas para que cardano se recupere desde este mínimo que hemos establecido hasta su máximo histórico necesitaría un movimiento del 1175% en otras palabras un movimiento de 12,75 veces su valor actual tendrías que multiplicar 12,75 veces vuestro dinero para volver a cubrir gastos eso es esta pérdida del 92% mientras que bitcoin en este mismo rango desde este mínimo hasta el máximo histórico bitcoin solo tiene que subir un 330% solo hay un 15% de diferencia en la pérdida solo estamos cayendo entre comillas un 15% más pero la diferencia para recuperar ese dinero es totalmente enorme y esto es algo muy muy importante que tenéis que tener en mente si nos fijamos en monedas como ethereum por ejemplo desde su mínimo hasta su máximo necesitaría una recuperación del 440% mientras que la pérdida solo fue un menos 81% de hecho esto no parece mucho peor que la de bitcoin desde su máximo histórico hasta su mínimo pero para recuperarse tiene que tener una ganancia mucho más grande que la que tiene que hacer bitcoin este es un punto muy interesante en las matemáticas y es que lo único que intento hacer en vídeos como estos y el punto que tienen es básicamente explicaros cosas muy sencillas en realidad de las matemáticas cosas que realmente no son muy complicadas porque mucha gente cree que necesitas algún tipo de graduado o algo así para ser un buen trader yo dejé el instituto lo cierto es que no necesitas una educación increíble para ser bueno en estas cosas solo tenéis que entender las diferencias de estos números y hacer un poco de pensamiento base para simplemente entender a lo que nos enfrentamos aquí y con eso ya tendréis de hecho una gran ventaja en el mercado creo que esto es importante y mucha gente no entiende la diferencia que puede marcar estas cosas especialmente con el interés compuesto que os he mostrado al principio y cuando empezamos a entender estas cosas realmente todo se vuelve bastante más sencillo porque si sabemos que el mercado potencialmente tenderá a la baja y tradeamos la misma posición que habríamos hecho en bitcoin pero en una altcoin nos será mucho más sencillo hacer dinero porque estas caen mucho más fuerte si nos fijamos en esta gran caída de bitcoin en junio del año pasado del máximo al mínimo bitcoin cayó sobre un 43% en unas dos semanas lo cual ya es absolutamente enorme pero si nos fijamos en lo que sucedió al mismo tiempo con cardano cardano al mismo tiempo de hecho no se estaba moviendo demasiado durante este tiempo creo que podríamos compararlo con este movimiento de aquí aquí cardano consiguió caer un 57% esto es enorme y significativamente más grande que bitcoin como ya hemos establecido en el caso de sirio en este mismo movimiento fue una caída del menos 55% de nuevo esto sigue siendo una gran caída para bitcoin pero en las altcoins la caída es aún mayor así que si traeríamos algo como esto podemos hacer más dinero con el mercado de las altcoins y lo mismo se aplica a la inversa si ahora empezamos un nuevo mercado alcista probablemente veremos a las altcoins teniendo una recuperación mucho más fuerte que bitcoin y todo esto se reduce al simple hecho de que bitcoin es un mercado más grande en líneas generales bitcoin sigue siendo un mercado bastante pequeño pero cuando lo comparamos con nuestras altcoins es mucho más grande lo cual significa que es mucho más difícil mover el mercado necesitamos que se mueva mucho más capital para que el precio suba o baje pero con las altcoins se necesita mucho menos dinero para que el mercado suba o baje lo cual significa que solemos ver mucha más volatilidad y además también vemos más manipulación porque los mercados son más pequeños así que esto también puede hacer que veamos repuntes y picos muy locos y cosas estúpidas en general en estos mercados creo que esto merece la pena tenerlo en mente y de lo que quiero hablaros ahora que tiene relación con esto es que si por ejemplo somos capaces de identificar una reversión para bitcoin generalmente lo que veremos y esto es algo de lo que os hablo bastante en el canal es que lo veremos como por así decirlo a chorro esta es de hecho una de mis cosas favoritas que identificar como trader en estos mercados porque si somos capaces de ver que bitcoin podría realizar una reversión y que tiene una pinta bastante saludable generalmente y especialmente en situaciones como esta en la que hemos estado en un mercado bajista a largo plazo lo que generalmente veremos es que primero bitcoin será la que tenga un muy buen rendimiento y después dado que bitcoin está rindiendo bien la gente estará alegre emocionada y dispuesta a tomar más riesgos y es entonces cuando veremos el dinero fluir hacia ethereum ethereum rendirá bastante bien y entonces veremos ese dinero fluir hacia el resto de altcoins y lo que hace que esto sea muy muy potente es que si estamos en una situación como esa de hecho tendréis la oportunidad de tradear la misma cosa en bitcoin y luego en ethereum y luego en las altcoins utilizando la misma idea de trading con el mismo perfil de riesgos y cuando hayáis hecho vuestro trade de bitcoin y estéis en beneficios podréis abrir vuestro trade de ethereum poner vuestros torplos cubriendo gastos en ese trade de bitcoin hacer algo de dinero ahí poner vuestros torplos cubriendo gastos abrir el trade de las altcoins y así sucesivamente y así es como bajáis vuestro riesgo de forma efectiva abrís algo de riesgo y luego lo bajáis a cero y aún así hacéis dinero en el proceso este es el life hack definitivo como trader sobre todo en situaciones del mercado como estas donde realmente podemos usar ese interés compuesto y ese es el nombre del juego de nuevo si quiero que os llevéis algo de este vídeo aparte de que debéis suscribiros porque este es el canal de trading con más fundamento y realista que hay en youtube así que si hay otra cosa además de esto que quiero que os llevéis de este vídeo es que el interés compuesto es el nombre del juego y si sois capaces de coger eso hacer vuestra vida más sencilla tradeando las mismas cosas en distintos mercados las cosas se volverán mucho más sencillas es bastante similar con el SP500 donde por ejemplo si el SP500 rinde bien es ahí cuando generalmente veremos como ese optimismo vuelve a bitcoin y estamos viendo ese mismo efecto en cascada cuando a los mercados más grandes les va bien cuando la gente se siente alegre empieza a sentir codicia cuando sienten esa codicia quieren hacer aún más dinero porque eso se sube a la cabeza como una droga es una adicción y quieres meter tu dinero en nuevos mercados asumir más riesgo para hacer más dinero vemos esto suceder todo el tiempo y esto es un truco muy sencillo para ser capaces de hacer dinero en el mercado y esto es un truco